Hola, Antonio, ¿te ves? ¿Tienes aquí está? Yo llevo pintando mucho tiempo, pero darme a conocer pues me estoy dando a conocer ahora y tampoco es que tenga dibujos. Tengo desde que era pequeño, llevo pintando, pero dándome a conocer pues hará cuestión de los años, año y medio, una cosa así, intentando pues dedicarme plenamente, que es lo que me gusta, el dibujo y el arte. ¿Te gusta el surrealismo o el surrealismo? A mí me gusta el surrealismo, lo onírico, la mezcla entre sueño y realidad. No sé, el realismo la verdad es que se me da peor, imagino, y pues como ya lo tenemos día a día, me gusta la ensoñación y la mezcla entre realidad y ficción, eso es lo que me gusta. ¿Qué es lo que me gusta el surrealismo? ¿Qué es lo que me gusta el surrealismo? Sí que, a ver, por parte de mi exmujer, son gente que sí que tienen cierta discapacidad, tienen problemas al andar, tienen problemas de movilidad y pues sí, sí que me ha tocado este mundo muy de cerca, la verdad. ¿Qué opinas de la parte de la discapacidad y la insopilación? ¿Qué opinas de la parte de la discapacidad y la insopilación? Pues los colores, los colores, la brillante y todo esto, yo personalmente yo no sabría hacerlo. ¿No? No. Y claro, claro, me gusta y son, pues eso, unos tonos muy representativos, como bien se ha dicho, de la Tierra. ¿Qué pasa amigo? Esto es la manzana del pecado, ¿vale? Que dicen que por nuestro... el pecado original lo perdimos en el... sí, el pecado original es la moriría de la manzana, entonces pues en... yo de alguna forma soy creyente, pues me inspiro en... tengo inspiración en... en facetas, en momentos de la historia que cuenta la Biblia y todo esto, ¿sabes? Este es uno de los primeros dibujos que hice, a nivel plumillas, y... pues quedó esto y lo guardo con mucho, con mucho, mucho cariño. ¿Y uno? Inteligencia artificial es... yo siempre pienso, yo creo que la inteligencia artificial, ya que carece de sentimientos, siempre estaremos por encima del ser humano de la posible inteligencia que pueda venir. Alejandría... Alejandría es un poblado que está custodiado por un ángel, que hay en líneas en... hay una serie de líneas que forman la... la forma de un ángel y... custodia este poblado que... pues... si ves ahí, ahí está como Jesucristo y pues... ¿Qué es esto? Antonio 06 es la primera cámara que tuve de dibujos... firmados... que... que... ha evolucionado a todo el mundo. ¿Qué ha hecho yo? La firma ha evolucionado a todo el mundo. Ah, estoy... Sí. ¿Qué ha hecho yo? La falla, pues... estos son dos torres, ¿vale? Y también mis dibujos son un poco interpretativos. Sí. Que la persona que ahí ve un dragón, puedes ver un... la cara de un lince o puedes... son muy... son muy interpretativos, digo... yo dibujé un dragón, realmente. Pues sí. ¿Y esto? La falla. Para mí es un... un guerrero, pero mucha gente está viendo la... la cabeza de una fallera. Por la peineta y... Bueno, son... interpretaciones que... ¿Y... mitopong? Japón. Yo pienso que la cultura japonesa es... pues... estar un poco más adelantados que nosotros. Es un sitio que me gustaría visitar, que al día de hoy no lo he hecho. ¿No? No. Bueno. Y luego, en cada viñeta, pues hay mensajes en clic. ¡Pum! Hay que... La... La vaca. La vaca es... un... Es... Bueno, aparte de que el... el tono piedra, bajo mi punto de vista, está muy... muy conseguido, hay referencias con cuernos de vacas que se pueden observar. El tono E36 es la firma. Soy yo. Vamos. Sí, el tono. Para mí... Para mí... me... me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? El Japón. Sí, el Japón. Hay mucha gente que está teniendo bastante remarques. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora. Tenta. 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 Gracias por ver el video.